Bolsamanía entrevista hoy a Juan Ignacio Crespo, reputado economista, con quien vamos a hablar de su libro ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Le agradecemos que haya venido a visitarnos. Yo quiero empezar, si le parece bien, hablando de un tema aparte del libro, luego entraremos en materia y es de las elecciones europeas. Le quería preguntar por dos puntos destacados, importantes, que podrían afectar a los mercados en lo que a nosotros respecta y en lo que a los usuarios les interesa. En primer lugar, por ese avance de los euroscépticos, sobre todo en Francia, una de las principales potencias de Europa, ¿en qué situación deja esto al proyecto europeo? Bueno, yo creo que es mucho más el susto por el avance de los euroscépticos que la realidad del impacto que eso pueda tener sobre las políticas en Europa. Cuando las cosas van mal, cuando la economía no funciona, cuando la tasa de paro es elevada, el descontento crece y el voto es siempre un voto en contra de lo establecido. Lo establecido es el proyecto europeo, lo establecido son los partidos tradicionales y estas son unas elecciones especialmente aptas para ese tipo de voto de protesta, que también se manifestará en elecciones generales, pero que tienen unas características mucho más abultadas aquí. Y aquí en España le quería preguntar por el fenómeno del partido Podemos, un partido con apenas cuatro meses de vida. ¿Cree que es algo puntual que tenderá a desaparecer? Y también, no sé si ha tenido oportunidad de leer su programa económico, ¿le parece que se puede llevar realmente a la práctica? Yo creo que la explicación del fenómeno de Podemos es muy sencilla. Hace diez años Zapatero ganó las elecciones generales con la movilización de un voto que normalmente no se movilizaba o se iba hacia Izquierda Unida. Ese millón ochocientos mil votos que le dio la victoria a Zapatero eran seiscientos mil que normalmente hubieran ido a Izquierda Unida y un millón doscientos mil que normalmente no se movilizan para votar. Ese millón doscientos mil, el equivalente al de hace diez años, es lo que le proporcionaba a Podemos cinco eurodiputados. ¿Cree que irá más? ¿Estarán en las elecciones generales? ¿Lo ve como algo que se va a consolidar? Veo muy complicado que este tipo de fenómenos se consoliden y con la misma facilidad con la que en cuatro meses ese partido ha sacado cinco eurodiputados, en año y medio que quedan hasta las elecciones generales, pues muy probablemente se va a disolver, no completamente porque siempre va a haber ese tipo de voto, pero es muy difícil movilizar una y otra vez a ese tipo de voto desencantado y que normalmente no se movilice. Respecto a su programa económico, ¿ha tenido la oportunidad de leerlo? ¿Qué le parece que se puede llevar a cabo? Pues una serie de medidas, están a favor de implantar la tasa Tobin, pero también de un salario mínimo, de un salario máximo ajustado al mínimo y limitado, de la edad de jubilación a sesenta años, treinta y cinco horas laborales... Hay un montón de medidas que pueden resultar simpáticas, aunque sean complicadas de implantar. Por ejemplo, cuando hablan de que sus diputados solo van a cobrar tres veces el salario mínimo y que van a viajar en turista, pues uno no puede por menos de simpatizar con ese tipo de planteamientos, ¿no? Frente a eurodiputados que los jueves por la tarde ya no votan y ya no hay quórum en el Parlamento Europeo o que viajan siempre en business, aunque los trayectos entre las capitales europeas sean cortas, ¿no? Y hay otros que son expresión de deseos que normalmente prácticamente todos suscribiríamos, pero que sabemos que son económicamente inviables. ¿Como por ejemplo? Bueno, este tipo de que haya un salario mínimo decente y que todo el mundo tenga una vivienda, ¿quién no suscribe eso? Yo creo que lo suscribimos todos. Entonces, otra cosa es que las realidades económicas se impongan y permitan el que eso sea así de la noche a la mañana. Muy bien. Vamos a hablar ya de su libro, ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? Es un título un poco radical. Sí. ¿Es que ha acabado usted cansado ya de todo el tema de los mercados y de todo y de todos? No, quien lea el libro verá que el título es muy llamativo, pero que tiene mucho de irónico y a la vez lleva también un poco entre líneas esa idea de que hay que acabar con la omnipotencia de los mercados o el que se les considere omnipotentes, es decir, hay que saber tratarles de tú a tú. En realidad los operadores les tratan de tú a tú y los gobiernos en cambio les tienen pánico y no saben tratarles de tú a tú. Según un poco el libro trata de las fortalezas y debilidades de los mercados y también fortalezas y debilidades de los gobiernos y cómo deben tratarse unos a otros para obtener el máximo beneficio posible mutuo. Hay una parte, hemos leído el libro y al principio usted habla de cómo los economistas dan explicaciones de lo que ocurre en el mercado y cómo los periodistas copian esas explicaciones o las replican, incluso a veces los economistas copian las explicaciones de los periodistas. ¿Es usted crítico con esta especie de círculo vicioso? ¿Hay demasiado ruido en los mercados? ¿Hay demasiadas distracciones para quien quiera invertir? Sí, hay un exceso de ruido brutal tanto en los medios de comunicación como entre los propios operadores. ¿Por qué? Porque en el mercado ocurren continuamente cosas difíciles de explicar y es una tendencia humana al encontrar una explicación, una causa para todo lo que está ocurriendo. Entonces, como no encontramos la causa inmediatamente, como no encontramos la causa del trueno o del rayo, pues nos inventamos que hay un dios que es Júpiter, que es el dios del trueno y del rayo, y empezamos a atribuir explicaciones fantasiosas a fenómenos que tienen una explicación pero que muchas veces no podemos captarla, sencillamente por carencia de información y otras veces esa explicación se revela pero un montón de días después cuando información que pocos tienen sale a la luz. Deberíamos ser todos, por tanto, un poco más cautos a lo mejor. Sí, pero ¿y con qué se escribirían entonces tantos periódicos al día, tantos blogs, tantas páginas? Exacto. En la primera parte de su libro dice que los mercados son más risibles que todopoderosos, risibles en el sentido de chapuceros a lo mejor. Sí, todos sabemos que la vida está trufada de elementos cómicos y la mayoría de las, incluso las tragedias y los dramas tienen elementos cómicos y entonces en los mercados eso ocurre de manera continuada. A mí me suele gustar contar una anécdota que yo viví en la que operadores de la sociedad de valores que yo dirigía vinieron muy asustados a verme diciendo se hunden los mercados porque ha salido una información en Reuters que dice que los misiles rusos están apuntando a las ciudades europeas. Entonces yo me eché a reír y les pregunté ¿y dónde creíais vosotros que apuntaban los misiles rusos antes de que saliera esa información y les de instrucciones de comprar corriendo absolutamente todo lo que vieran que caía porque eso iba a durar dos minutos como fue efectivamente lo que ocurrió? Entonces hay tendencia a asustarse, a no reflexionar, a no razonar sobre lo que está ocurriendo y echar a correr si ves que los otros se echan a correr. Entonces todo eso tiene elementos cómicos. Sí, sobre todo hay tendencia a no quedarse atrás y decir si aquel está diciendo esto vamos a decirlo nosotros también o al revés para sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer o informando al nivel que tienes que informar cuando muchas veces estás haciendo lo contrario. Sí, hay un dicho anglosajón muy claro que es que sufre más la reputación acertando solo que equivocándote con la mayoría. Sí, desde luego. La tercera parte del libro habla de unos mercados que son predecibles pero claro, ¿hasta qué punto son predecibles? Porque por mucho que tengamos herramientas a nuestro alcance desde los gráficos hasta un montón de estadísticas, etcétera desde luego sorpresas nos llevamos y en fin, si fueran tan predecibles estaríamos todos forrados, ¿no? O sea, yo no diría que son predecibles de ahora para dentro de un minuto o de hoy para mañana o de hoy para dentro de un año pero sí en las grandes tendencias. Es decir, era muy fácil adivinar que habría, no precisamente en 2008 pero sí dos años antes, dos años después, una gran caída de los mercados del 50% porque se había producido otra del 50% con el pinchazo de la burbuja tecnológica. Entonces, si uno observa los últimos 120 años de historia, que es la historia del Dow Jones se ve que siempre que hay una caída del índice de Dow Jones de un 50%, pocos años después hay otra de un 50% también, es decir, van de dos en dos. Es muy fácil encontrar este tipo de patrones de comportamiento en la historia y por lo tanto, si uno tiene la capacidad de decir en qué tipo de crisis estoy y con qué crisis del pasado se puede comparar esta, lo demás es coser y cantar. A lo mejor no sabe uno el día en el que va a iniciarse la caída o el día en el que se va a iniciar la gran recuperación como el 9 de marzo del 2009 pero sí tiene una hoja de ruta o tiene un mapa con los accidentes geográficos más importantes que le permiten no tropezar como hace la mayoría del resto. Basándonos en esa hoja de ruta, usted en el libro habla de una fecha, 2018, que parece que es la fecha en la que las cosas podrían ir a mejor. Mientras tanto, posible recesión en Estados Unidos y también situación de recesión aquí en España. ¿En qué momentos entraremos en recesión y sobre todo cómo cree que puede afectar esto a las bolsas? Yo sitúo esa eventual recesión a caballo entre el año 2016 y 2017. ¿En España o en Estados Unidos? En general. Sería una recesión global, no solo en España. En España tendremos para entonces motivos muy específicos. Hay que hacer un gran ajuste del déficit público. Ese ajuste hay que hacerlo entre el año 15 y el año 16, pero el año 15 es un año electoral, con lo cual es muy poco probable que ese ajuste se haga en el 15 y es un ajuste de 30.000 millones de euros entre aumento de ingresos y recorte de gastos. Si eso se traslada buena parte del ajuste al año 2016, no hay economía que lo resista a un ajuste de ese calibre. Y por lo tanto, eso induciría una recesión. Pero en el año 16, Estados Unidos, que tiene una expansión que ya va a cumplir 60 meses ahora en el mes de junio, naturalmente dos años después, en 2016, tendrá 60 más 24 meses, 84 meses de expansión. Rara es la expansión americana que pasa de 80 a 90 meses. Por lo tanto, es razonable pensar que para entonces habrán empezado a subir los tipos de interés americanos y se habrán metido en una recesión. Y muy probablemente también ese malestar que existe en los países emergentes desde que el precio de las materias primas empezó a caer en 2011 y que se ha manifestado en erupciones muy violentas como en Indonesia y en India en septiembre del año pasado, en Argentina y en Turquía en enero de este año, pues va a seguir muy inestable y probablemente terminará toda esta crisis también con una gran inestabilidad en los mercados emergentes. Es muy difícil predecir cómo puede afectar esto a las bolsas, pero una situación de recesión global afectaría negativamente a los mercados, vea unos mercados aguantando. No, afectaría a los mercados, pero ya no en la medida de las dos grandes caídas que hemos visto en los últimos 15 años. El pinchazo de la burbuja tecnológica o el de la burbuja inmobiliaria en 2008, ya no serían caídas de magnitud del 50 al 60% en el caso de los índices americanos, como en el caso del IBEX del 60%. Serían caídas mucho más moderadas entre el 20 y el 30%. También dice respecto al IBEX 35, y vamos a acabar con esta pregunta, que ves paralelismo con el Nikkei, pero un paralelismo que se rompería a partir de ese 2018 con la banca, digamos, totalmente saneada. ¿Esto cómo repercutiría en el IBEX? Bueno, el IBEX a partir del 2018, sí, como yo espero, la banca estará ya completamente capitalizada y saneada y en disposición de volver a prestar, y naturalmente iniciándose un ciclo de 15-17 años expansivo, donde aunque haya alguna recesión o algún retroceso en bolsa, no serán del nivel ni de la magnitud de lo que hemos vivido en estos últimos años, ahí el IBEX podrá arrancar y tener un comportamiento mucho mejor. Pero habrá pasado 10 años entre 2008 y 2018 con un comportamiento muy parecido al del Nikkei, y por cierto, muy parecido al del índice general de la Bolsa de Madrid entre 1975 y 1985. En ese periodo España pasó por una gran crisis financiera también, quebró un tercio del sistema bancario español, y hay muchos elementos comunes y de comparación entre este periodo y aquel. Por lo tanto, el IBEX es de confiar en que tenga una relación alcista, igual que la tuvo a partir de 1984, pues que la tenga a partir de 2018. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo. Terminamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos su libro ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? Está cargado de anécdotas y cargado de conocimientos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias. 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 Gracias.